Realmente es un riesgo que me vayan a poner a cantar a mí. Cucu mi gente, yo soy Nathalie en Casa del Artista y les cuento que después de haber vivido en Francia decidí volver a mi tierrita a cantar Vallenato. Voy a entrarme en la Casa de los Famosos. Si quieren saber más... ¡Cucu mi gente, cómo están! ¿Ustedes se acuerdan de Laisa, el personaje en Los Reyes? Sí, él mismo, ese personaje que todos amamos, que tanto nos hizo divertir. Así que vamos a ir a su casa, vamos a ver si nos reciben y si podemos cumplir nuestra misión de hoy. ¡Endry Cardeño! ¡Salud a todos! ¿Cómo estás? Bienvenida, amiga. Endry, cuéntame, ¿qué está pasando profesionalmente a nivel de la actuación en este momento en tu vida? ¿Qué has soñado y qué sueñas ahorita? Bueno, mira, tengo la satisfacción de contar con una oportunidad en A250 La Cuba Libre. Es una obra de teatro que llevo desarrollando ya durante ocho años. Además, también viviendo un momento maravilloso en el día a día en la calle porque después de diez años se están retransmitiendo Los Reyes. Cada que me encuentro con la gente en la calle es como si la novela la estuviera haciendo. Claro que sí, la gente la tiene muy presente. El espectáculo, desde el brillo, siempre me llamó mucho la atención. Y tal vez de repente lo que sí sucedía es que nunca nadie, ni siquiera yo pudo imaginar que se fuera a dar la oportunidad para una mujer transgénero a ser parte del mundo del entretenimiento de un país como Colombia. Y bueno, y crecer trabajando, crecer en un set, crecer en medio de las luces que se me hacen tan familiares que siento que ya con tanta luz he perdido un poco la visión. La visión física, ¿no? Porque mi mente siempre va más allá. ¿Sabes por dónde vas? Sí, yo sé para dónde voy. ¿Recuerdas en este momento una intérdota divertida de tu vida personal o artística? Mira, hace poco me pasó algo increíble que debería sentirme apenada por lo sucedido, pero realmente fue así. Se me acercó una persona, evidentemente habitante de la calle, y me dijo, usted es Liza, obviamente reconoció al personaje, me dijo, usted es Liza, la de la televisión. Entonces yo le dije, sí, señora, pero seguro sí. Le dije yo, bueno, entonces no. Le dije yo, usted me dijo, no, sí, sí es, sí es. Le dije yo, bueno, si le estoy diciendo que sí, créame, por favor, no tengo ninguna necesidad de mentir. O sea, si tuviera que decir si soy alguien, no sé, digo que soy Paula Turbay, no digo que soy Liza, por ejemplo. Y entonces me dice, regálame un autógrafo. Le dije yo, mi vida, no tengo con que darte un autógrafo. Bueno, mira, toma para que te tomes un café. Y no me quiso recibir la plata. Me dijo, no, es que yo no le estoy pidiendo plata, yo quiero que me regales autógrafo. Entonces fue muy aleccionador, porque sentí que por la condición de esa persona, por su realidad, lo que realmente quería, manifestándome su admiración. Quiera que yo le diera un autógrafo y con toda seguridad, un abrazo, que fue lo que terminamos haciendo. Sé que te gusta el glamour, todo este universo femenino. Se me da, se me da. Se me da, se me da. Se me da, se me da muy bien. Se me da. Yo siempre crecí viendo reinados de belleza. Siempre me apasionó toda esa mística alrededor de lo femenino, más allá de la vanidad, sino del desarrollarte, manejar tu cuerpo o direccionar tu expresividad, tu forma de hablar, tu forma de coquetear con tu pelo, con tu hombro, como lo acabo de hacer. O sea que eres muy coqueta en el momento de conquistar al chico que te guste, o eres más bien tímida. Bueno, prefiero dejar que la vida me sorprenda frente a eso, pero generalmente estoy coqueta frente al otro. Aquí con Andri, hoy nos vamos a arriesgar a hacer algo improvisado. Es un riesgo, realmente es un riesgo que me vayan a poner a cantar a mí. Oh my God. Bueno, dame el tono. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Oh my God. Suerte en la tuya, que puedes tenerlo a tus pies. Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí. Carajo. Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? Gracias, Regina. Mira, qué regalote. Qué corazón. Qué regalote. Todos los que no cantamos, tenemos el sueño frustrado por cantar. Imagínate, me sale esta mujer con este botarrón, yo me quería morir. Yo esto te entero. Si les gustó nuestra invitada de hoy, escríbanos, díganos qué artistas quieren para nuestro siguiente programa. Ojo, no se les olvide suscribirse a mi canal YouTube Nathalie en Casa del Artista y seguirme en todas mis redes sociales que siempre aparecen aquí abajo en pantalla. Y esto es Nathalie en Casa del Artista. Misión cumplida. ¿Cómo empieza la estrope? Esa noche es de locura. ¿Sí? Yo soy de esa época, mi amor. ¿A dónde estaba, cariño?